Desde las 3 de la mañana, las calles del centro de Guadalajara se inundaron de un sonido muy particular. Las plumas, los colores, los olores e incienso recorrieron 9.5 kilómetros antes de que la Virgen de Zapopan llegara a la Basílica. Un aproximado de 26 mil danzantes formaron parte de esta romería. Entre ellos estuvo el grupo de Angélica. Angélica, ¿cuántas personas conforman el grupo que tienen ustedes aquí? Aproximadamente somos como 35, es un grupo que apenas va iniciando. Oye, a ver, platícame, ¿desde cuándo se prepararon y desde qué hora salieron de la catedral? Nos empezamos a preparar desde agosto y salimos a las 2 y media de la mañana. Con los pies hinchados, sueño y la voz entrecortada, Angélica recordó el propósito de danzar. ¿De alguna manera con esto tú le regresas todos los favores que te ha hecho la Virgen de Zapopan? Pues yo creo que es algo de lo mucho que ella nos ha ayudado y de sus milagros que nos ha hecho. Durante las primeras horas de la mañana también estaba la señora Natalia, con sus anjudas en los brazos y su amiguita en silla de ruedas. Llegaron del municipio de El Salto. Retomó una actividad que hacía con su esposo, quien falleció hace poco. Mire, yo le pido de muy buen corazón, que me haga el milagro de que me ayude a mí y a mis hijos y a toda la gente que me ayuda, porque pues yo me ayudé. La historia de la señora Natalia y Angélica podrán ser diferentes, pero ambas comparten algo en común, la fe y la devoción por la Virgen de Zapopan. Con imágenes de Luis Ernesto González, Daniela Berumen, Quiero TV.